La verdad que es muy positivo, estamos muy felices, muy alegres ya con el marco que estamos teniendo ya ahora para hacer el cierre, ha sido muy positivo desde las actividades que podemos desarrollar, la cantidad de gente que sigue apostando por venir a hacer actividades en nuestra universidad, así que la verdad que muy conformes y bueno, ahora esperando por el broche de oro con el cierre. A partir de esta propuesta por parte de la universidad, ¿qué respuesta recibieron por parte de los padres, de los niños, de la participación de los propios niños y también de los adultos mayores? Mirá, los adultos mayores, un espacio que se generó este es el cuarto año, la verdad que nos sorprendió y estamos muy conformes, ellos también año a año nos piden este lugar a través de la Secretaría de Extensión, la coordinadora del PEA, Gabriela Müller, que está constantemente esperando que se abra la convocatoria porque esperan la época de verano para venir a desarrollar estas actividades que en el día a día durante todo el año no lo pueden hacer, el espacio que tenemos dentro de la universidad, los espacios naturales para hacer bien la naturaleza, la pileta, lo esperan mucho y tenemos mucha adhesión a eso. Con respecto a los padres, la verdad que la calidad de servicio que se les brinda a la universidad lo demostramos el otro día en el campamento que fuimos con cocineros, con una ambulancia que viajó con los chicos por cualquier inconveniente que pueda haber. Esos servicios la gente año a año los va reconociendo y la verdad que hace que cada año tengamos más adeptos. ¿Y cómo continúan las actividades ahora? ¿Cómo se preparan para el desarrollo deportivo en el año 2019? Vos sabés que la dirección de deporte no para, en verano tenemos estas actividades y ya han empezado las pretemporadas de todos los equipos competitivos y también las actividades recreativas, que las actividades recreativas, el gimnasio y algunos talleres de salsa, aeróbic, están comenzando en la primera semana de marzo. ¡Gracias!